¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tus manitas al cielo y dile Está cayendo su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Dile, lo puedo yo sentir Pero levanta tus manitas al cielo y dile Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies que pueden saltar para el Señor? Estamos listos Fíjense Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Levanta tu mano Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Usa tus manitas, dile Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Vamos al principio ¡Dale! ¡Gósate! 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 Y está cayendo de su gloria hoy aquí Dile ¡Levanta tu voz! Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí ¡Con tus manitas, dile! Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí ¡Dile fuerte! Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza y en mi ser En mi cabeza y en mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí ¡Dile! ¡Dile! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos están alegres? Miren, si me llevan después al cuartito Ya me llevarán A mí me gustaría cantar con el apóstol Billy y hoy Pero mientras Él viene Empezamos, dile Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza, por mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Como dice la iglesia, sobre tus manos Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza, por mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Más fuerte, dile sobre tus manos Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Dile Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza, por mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis manos, sobre mis pies Sobre mis manos, sobre mis pies En mi cabeza, por mi ser Está cayendo de su gloria hoy aquí Sobre mis manos, sobre mis manos, sobre mi cuerpo Gozante ¡Y a su nombre! Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia, la misericordia que Él me da Recibo de su gozo, recibo de su paz Recibo de la fe, recibo la bondad Recibo de la gracia, la misericordia que Él me da Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Lo puedo yo sentir Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí Está cayendo de su gloria hoy aquí ¡Golosaje! Voy a perder la composura delante de ti Dile, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Nos vamos todos para ti Voy a perder la compostura delante de ti Fuerte dile, que me importa que me digan aleluya Nos vamos todos para ti ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura delante de ti Y aquí en la casa Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Dile, que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Rubio y en el surro delante de ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco ¿Quién lo diría? Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco ¿Quién lo diría? Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco ¿Quién lo diría? Si yo lo hago solo para ti ¡Un grito de alegría! 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 Derrama de tu vino Señor Levanta tus manitas Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo usted te glorificará ¿Cuántos traen sus manitas? ¿Están listos? Fíjate pues ¡Arriba! Derrama de tu vino Señor ¡Toma los arriba! Derrama de tu gloria en mí ¡Llama la opción! Mis labios te abarán Todo usted te glorificará ¡Derrama, dile! Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te abarán Todo usted te glorificará Ahora te toca agarrarle la mano a tu hermano ¡Ya levantaste tu mano! ¡Dile al que tienes al andar! Aquí sí hay espacio para danzar ¡Sí! ¡Ya tienes tus manitas arriba! Vamos a empezar a danzar Para tu lado izquierdo Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡Vamos! Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡Todo mi ser! Todo mi ser Todo mi ser ¡Todo mi ser te glorificará! Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará ¡Un Cristo de la Verdad! ¡Levanta tu tuve, derrama de tu vino, Señor! ¡Sobre mí, derrama de tu gloria en mí! ¡Mis labios! ¡Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán! ¡No, Jesús, hermano, dile! ¡Derrama de tu vino, Señor! ¡Derrama de tu gloria en mí! ¡Mis labios! ¡Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán! ¡Agárate la manito! ¡Oh, mi ser! ¡Oh, mi ser! ¡Oh, mi ser te glorificarán! ¡Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán! Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser me glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser me glorificará ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Cuántos queremos aprendernos un coro esta tarde? El coro está bien sencillo. Solo vamos a declarar la fidelidad del Señor. Dice... Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Dice... Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. ¡Otra vez! Tú has sido fiel, tú has sido fiel. ¡Lévanta tu voz! Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Ahora agárrate la mano con tu hermano. Ya tienes tu mano agarrada. Esto se canta así. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Y ahora toma el beso. Tu has sido fiel Tú 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 has sido fiel ¡PROFETISTA! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gritos de jubilón! ¡Con tus manitas levantadas! ¡Tú has sido fiel! 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 ¡Tú has sido fiel!